Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Nueve de la mañana con un minuto estamos de regreso en Vida Saludable, Silvina, ya estamos en uno de los bloques, siempre lo decimos, no, porque es verdad, siempre es uno de los bloques más atractivos del programa, claro que todos los bloques tienen su importancia, por supuesto, pero bueno, en este nos divierte a nosotros que nos ponen incluso hasta picar. Y estamos aquí con Suri Zaday Carrillo López, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias Silvina. Oye, bienvenido porque es la primera vez que vienes con nosotros, te sumas a Vida Saludable. Y ustedes ya por ahí pueden ver la salsita verde, la lechuguita, el pollito. Y ya también huele porque hay cosas preparadas. ¿A quién no le gustan los chilaquiles? La verdad es que... A mí sí me gustan. A ver chicos, ¿a quién no le gustan los chilaquiles? Sí, ¿a quién no? Pero hay que buscar la opción de que sean unos chilaquiles saludables. ¡Saludables! Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a realizar esta preparación de chilaquiles saludables. ¿Qué? Pues tenemos los elementos como tal, tenemos por ahí nuestra salsita clásica verde con epazote, porque tiene que ser muy importante que lleve el epazote. Y mira, vamos a... Ahí estamos viendo los ingredientes, tostadas de nopal, salsa de tomate para chilaquiles con epazote. Tenemos también 100 gramos de pechuga de pollo deshebrada, lechuga y espinacas picadas y 40 gramos de queso panela o en cubos. Entonces ahorita nos vamos a ocupar de eso para preparar todo el asunto. ¿Qué es lo que tenemos por lo pronto ya ahí que está medio... Bien, pues calentando ya tenemos la salsita que como les comentaba, tiene que ser un poquito de epazote, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos hace diferencia en los chilaquiles. Y bueno, esta preparación es una alternativa, ¿no? Como bien lo decías, para los chilaquiles saludables, que no van fritos, ¿no? Normalmente va frita la tortilla, mucha grasa, la crema, ¿no? El queso con mucha grasa también. En este caso tenemos el queso panela. Hay un queso muy bueno inclusive que es queso untable panela. Ah, ok. Entonces pareciera como si fuera crema, entonces le podríamos dar. Pero bueno, en este caso vamos a usar el queso en trozo, que lo vamos a picar en cubos. ¿Tú nos dices qué vamos a hacer? Claro que sí. No sé si me puedan ayudar a picar entonces un poquito la verdura, que es la lechuga, la espinaca. Exactamente. Oye, platiquemos también de la salsa, porque también luego les gusta pasar los tomates por el aceite. Entonces eso no hay que hacerlo. ¿Por qué no mejor hervimos con un poquito de ajo, no? Exactamente. Y lo preparamos que le dé sabor. Parece que esta preparación está de esa forma, no está tan con mucha grasa, no muy frita. Digo, le da un sabor diferente obviamente, pero nos echa la mano, ¿no? De alguna forma para poder salir un poquito de la rutina de la pechuga asada con la verdura y el arroz hervido. Me dices que la lechuga también, ¿verdad? Perdón. Sí, de una vez, por favor. Oye, y estamos viendo que nos estás agregando lechuga y espinaca también. Exactamente. A mí, en lo personal, me gusta mucho, la receta va con un poco de lechuga, pero me gusta mucho utilizar la espinaca, porque la lechuga como tal tiene muy pocos nutrientes y la espinaca tiene más nutrientes. Claro. Entonces vamos a tratar de combinarlo para que podamos crecer en cuestión de nutrientes, ¿no? Y bueno, también tenemos nuestra pechuga, que es pechuga hervida, por su preparación no tiene grasa, es un alimento muy magro, quiero decir, sin grasa. Exactamente, y tiene proteína, ¿no? Ahora, pues a mí me gusta verlo de alguna forma con el plato del buen comer, no sé si ustedes lo conocen, el plato del buen comer. Sí, ya hemos hablado aquí. Muy bien, entonces tenemos de este lado nuestros cereales, que es nuestra tostada, que es una tostada horneada también, no es frita, nos apoya mucho en esta parte de evitar la grasa. Tenemos de este lado nuestras verduras y nuestros alimentos de origen animal, que es el pollo y el panela, ¿no? Cebolla también, ¿verdad? Por favor. Sí, exactamente. Y bueno, también tenemos nuestra verdura dentro de la salsa, ¿no? Que es mínimo, pero finalmente se cuenta. Oye, y aquí vemos nuestra salsa que tiene epazote, ¿para qué le agregamos el epazote? Bueno, es lo que hablábamos hace unos minutos, esto es lo que nos hace la diferencia de nuestra salsa de chilaquiles, ¿no? Que es lo común, lo clásico que lleva el epazote. Perfecto. ¿Se pica toda o nada más un...? Espero que nada más al gusto. Bueno, voy a picar la mitad. Una porción, perfecto, sí. Ok. Ok, ahí está. ¿Le vamos a apagar? ¿Le vamos a apagar? Sí, ya está hirviendo. Ya está hirviendo, para ya ir metiendo las tostadas, ¿no? Exactamente. A ver, ¿te las paso? Horneadas. Ok. A ver, ¿aquí cómo le hacemos? ¿Las partimos en cachitos? Sí, vamos a... Los chilaquiles generalmente no necesitan llevar un orden como tal, entonces las vamos a romper nada más. ¿Nos quieres ayudar? Claro que sí. A ver, vamos aquí para... Entonces, en cuatro igual... Que nuestra cámara lo note. Vamos a partirla. Dependiendo de cómo ellos quieran, ¿no? Porque hay gente que le gusta que esté el cacho grande, entonces... Vamos a ocupar cuatro tostadas para una porción. Es una porción, cuatro tostadas. Bueno, son dos porciones, pero en este caso, para comerlo nosotros vamos a ocupar las cuatro. Ok. ¿Y crees que vaya a alcanzar para todo el personal del estudio? Pues no lo creo, pero probadita. Va a ser para degustar, nada más. Exacto. Es que es una opción, ¿no? Para, como dices tú, a veces cuando nos estamos cuidando o hacemos ejercicio, que la pechuga de pollo, con una ensalada y ya, entonces esta sería una buena opción. Los voy a agregar entonces. Sí, lo ponemos, si quieres, en un plato o más sencillo, a lo mejor pasamos la salsa al plato. Ajá. Ok, vamos a pasarlo para acá. Entonces. Venga, entonces... Por último, ya nada más en cubos ponemos esto. ¿Lo puedo hacer? Sí, adelante, adelante. Porque yo hice aquí un... Mira, nada más. Corta limpio, no se preocupen. Bueno, acá se trata de cuidar que el cuchillo no tenga... Porque se hace una contaminación cruzada, pero lo vamos a hacer por esta ocasión. Ok. Oye, ¿y podemos utilizar otro queso o tiene que ser queso panela? No, puede ser igual requesón. El queso panela, el requesón son quesos frescos y por eso tienen muy poca grasa. Entonces se puede ocupar de igual forma. ¿Se podría en algún momento reemplazar con otro queso o, bueno, para mantener como la alternativa saludable del platillo tendría que ser el panela, ¿no? Sí, exactamente. Incluso ya ahí puede ser repicado, les he hablado del queso panela untable o bien rallado igual, ¿no? Y le da una buena presentación también. Oye, voy a vaciar en este momento la salsa. Perfecto. Con cuidado. Espero que todo salga bien. Despacito. Con amor, dicen por ahí también. Y en este caso estamos integrando nada más los elementos. Claro. Muy sencillo. Lo más difícil era hacer la salsa, que es lo que nos lleva un poquito más de tiempo. Que nos describes un poquito cómo fue que se preparó. Sí, solamente fue hervido todo y, pues, licuado, ¿no? Fue así como tal. Ok, la salsa de tomate para los chilaquiles lleva, obviamente, los tomates, lleva chile, ¿qué más lleva? Lleva cebolla y ajo, al gusto. Ok. Y el epazote, obviamente, que le va a dar la diferencia. Sal también, al gusto. Exactamente. Va a depender mucho de la dieta de la persona. Ah, ok. Estamos hablando de una dieta de una persona con hipertensión, obviamente, o sódica, entonces tenemos que evitar un poquito ahí la sal, ¿no? Pero es al gusto. Oye, y por ejemplo, ¿cómo medimos la proteína, el pollito? ¿Cuánto sería la cantidad para una persona? En este caso estamos ocupando cuatro porciones. Una porción son 25 gramos, entonces son 100 gramos los que vamos a ocupar. Estamos hablando aproximadamente de 25 proteínas, gramos de proteína, perdón. Ok. Ok, yo creo que con eso es suficiente o más. Al gusto, ¿no? Al gusto, que estén todos mojaditos. Sí, hay gente que le gusta que estén crocantes los chilaquiles y hay otros que le gusta muy aguadito. Ahí está. Y mientras preparamos, vamos a aprovechar para mandar saludos a las personas que nos están sintonizando en el Facebook Live. Ya tenemos a nuestros asidos, audiencia asidua como la doctora Strongheart. También por ahí Aldo Parra que nos ha mandado saludos y anda de viajero por allá por Morelia que nos manda saludos. Silvina, Gerardo y pues también a Surizaday nos mandan saludos y excelentes consejos, nos dice, para nutrirse y para estar físicos. También por ahí tenemos a Jorge Rivero y pues bueno, los invitamos a que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya lo saben. Y también, ¿por qué no? Si quieren algún tema que nosotros tratemos, háganoslo saber, por supuesto, y utilicen la etiqueta o el hashtag Vida Saludable. Claro. Entonces, ahí lo tienen. Mira, esto está quedando súper bien. Oye, qué rico. Aparte, aquí ya quitamos la crema, que la crema no es sano. Bueno, bueno, un trocito de queso. Para nuestros objetivos o sobre todo para si nos estamos cuidando, hay que dejarlo un poquito y yo creo que le va a dar el sabor el quesito, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Y bueno, pues no se ve mal, ¿no? O sea, la verdad es que se antoja mucho. ¿Esto lleva crema? No lleva. No, no lleva nada de crema. ¿Ni light? Preferiblemente no, porque finalmente es mucha grasa, no es grasa saturada. ¿Quién puede consumir, perdón Silvina, quién puede consumir este alimento? Puede ser una alternativa para reducción de peso, ¿no? ¿Ya le echamos un poquito? Para saber un poquito la rutina. Ya, ya lleva el pollo. Bueno, por ahí se ve exactamente. Cebollita al gusto, quien quiera. Cebolla al gusto, exactamente, que está ahí, que es lo que hace falta nada más. Y bueno, les comentaba que esto lo puede ocupar una persona para reducción de peso, para cambiar lo clásico de pechuga asada y verduras y arroz. ¿Y esto puede ser desayuno o también puede ser cena? Puede ser desayuno. Preferiblemente cena, ¿no? Por la cantidad de carbohidratos que tiene. Sí, exactamente. Mejor comida, desayuno para gastar las actividades del día. Y obviamente acompañado, como ya lo mencionaban, de actividad física, ¿no? Exacto. Que es lo más importante, ¿no? Hacer un equilibrio ahí entre lo que estoy consumiendo de energía y lo que estoy sacando de energía. Yo te iba a preguntar que qué actividad física recomiendas para las personas, pero yo creo que más vale que se pongan en contacto contigo porque finalmente todos estos planes nutricionales son... Personalizados. Personalizados. Entonces, eso es lo importante. Voy a dar, tienes teléfono, tienes página de internet, www.proteico.com.mx es la página donde ahí está apareciendo en la pantalla y también el correo electrónico, contacto arroba proteico.com.mx. Y también tenemos un teléfono donde pueden comunicarse con su risadae, 777-219-5912 y también estás en Facebook, ¿no? Ya no puede faltar la página de Facebook, proteico.mx. Perfecto, pues ahí búsquenlo para que los aconseje y bueno, tú viniste a romper este mito que a veces no es necesario nada más comer lechuguita ni pollo asado, sino que hay estas opciones como desayuno. No aplica cena, pero aplica un rico y delicioso y nutritivo desayuno. Platícanos un poquito sobre los servicios que das para las personas que se contacten contigo. Bueno, lo que estamos haciendo es generar el plan nutricional de las personas en base personalizado, obviamente, en base a sus necesidades nutricionales, ¿no? En esto puede ser personas con hipertensión, con diabetes, gente que quiere una reducción de peso, quien quiera aumentar su masa muscular de igual forma. Tenemos algunos tratamientos también de aparatología que nos apoya mucho y pues bueno, tenemos otro servicio en preparación de alimentos, ¿no? Pero eso ya les contaremos más adelante. Perfecto, y que por supuesto está abierta la invitación. Gracias, gracias. Si te sumas a este proyecto de Vida Saludable te estaremos viendo con frecuencia cada semana. Entonces ya nada más vamos a repetir tus formas de contacto, 777-219-5912, en el Facebook lo encuentran en la página Proteico MX y también www.proteico.com.mx y también en contacto arroba proteico.com.mx. Urizaday, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y bienvenido a Vida Saludable. Muchas gracias, bienvenido. Y que no sea la primera vez, sino muchas, porque vale la pena estos consejos. Pues ahí lo tienen para todos aquellos que lo acaban de ver, este platillo de chilaquiles saludables, terminando el programa lo pueden ver por ahí la reflexión. Ya le vamos a enterrar el tenedor. Bueno, vámonos a un bravísimo corte. No se despeguen, esto es Vida Saludable. Regresamos. Vamos a probar. Vamos a probar. Bien. Gracias.